paz país extranjero guerra un refugiado una refugiada la embajada el embajador la embajadora el espía la espía modales común respeto saludo malos hábitos lenguaje coloquial creencia modismos sexo los vagabundos hambre ilegal crisis la ofensa la violencia pobreza insolviencia discriminar el voluntario la voluntaria la prisión el sistema de bienestar la caridad desigualdad el comedor social el templo la sinagoga religioso religiosa la mezquita un ateo una atea dios orar el rabino la rabina para convertir el monje el cura el candidato la candidata el político la política debate la papeleta las urnas electorales la cabina electoral democracia monarquía comunismo política el país la ley gobernar el golpe de estado dirigente el dictador la dictadora capitalista revolución derrocamiento un movimiento de base el parlamento la parlamento